Este domingo en Valdizán. Usted me conoce y yo lo he entrevistado muchísimas veces, así es que me ando por las ramas. La idea del guatemalteco, y le digo de muchísimos lados, es que en su gobierno gobernaba su exesposa. ¿Qué dice usted? Domingo 8 de junio a las 11 de la noche, solo por Azteca Guate, cerca de ti. ¡Gracias!